¡Franc! ¡Franc! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Me voy de uno, me voy de dos! ¡Paso por aquí! ¡Como Pedro por su casa! ¡Joseph Frank! ¡Sigue Joseph Frank! ¡Gran tres segundos! ¡El tiro de Frank! ¡Ganasta en el último segundo de posesión! ¡Para Joseph Frank lanzamiento de tres! ¡Triple! ¡Menuda pedra de madre! ¡Costas Basileidis! ¡Entendaba, digo, hombre! ¡Bueno es! ¡No puede ser tap! ¡Bueno! ¡El balón a tabla ahora de Jose Simeón! ¡Qué canastón de Jose Simeón que había saltado a pista! ¡Hola! ¡Buena canasta! ¡Muy buena canasta! ¡La que acaba de conseguir Nicola Mirotic! ¡Penetrando de fuera hacia adentro! ¡Ahora el Real Madrid! ¡Que se vuelva a situar dos por delante! ¡Montañez doblando el balón! ¡Y la canasta! ¡De pie! ¡Ven Uriola del joven jugador de Asigna Manresa! ¡El buque insignia toda la institución! ¡Servera! ¡La autopista! ¡Que le han dejado! ¡A Miki Servera y el Balear que han notado! ¡Vamos! 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 ¡Mira de Robinson para David Chelinek! ¡Continúa Chelinek! ¡Canasta de Chelinek! ¡Canasta de Chelinek! ¡La pelota del holandés! ¡Lanzamiento del Checo! ¡Canasta de David Chelinek! ¡Madre de Dios! ¡Y yo hablando del Dico y me pierdo esto! ¡Que pase por la espada de Ricky Rubio a Fran Vázquez! ¡Que nos acaba de levantar de la silla!